Marzo es el último mes para regularizar placas con subsidios que van desde el 50% hasta el 100%. En cuanto al emplacamiento vehicular, que según la disposición general en vigor desde septiembre del 2000 debe renovarse cada tres años, se otorga 100% de subsidio en pago de la tarjeta de circulación y 33% en placas. El costo total se reduce de 1.181 a 686 pesos, con vigencia del 1 de enero al 31 de marzo, donde se mantiene la política de no cobrar tenencia vehicular y ofrecer un subsidio del 50% a quienes deban ejercicios de tenencias anteriores. Quintana Roo para esta administración maneja una recaudación del impuesto de emplacamiento por debajo de estados como Yucatán, donde se paga 1.531 pesos, Puebla con 2.330 y Nuevo León con 2.504 pesos. En Cancún existen dos oficinas recaudadoras ubicadas, la primera en Mundo Maya y la avenida Andrés Quintana Roo respectivamente. En el primer módulo se realizan trámites para vehículos particulares y de transporte público, en tanto el segundo módulo da atención únicamente a trámites relacionados con unidades particulares, la cual ha extendido su horario de servicio de 8 de la mañana a las 18 horas de lunes a viernes. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivisión.